Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. Sigue la preocupación por el nivel de contaminación en las aguas de Río de Janeiro y por eso la Organización Mundial de la Salud ha pedido a la Organización de los Juegos revisar el nivel de bacterias en la Bahía de Guanabara. El alto nivel de contaminación de las aguas de río donde se realizarán algunas de las competencias en el marco de los Juegos Olímpicos de Río 2016 siguen siendo motivo de alerta. La Organización Mundial de la Salud recomendó realizar más análisis bacteriológicos en las aguas de Río de Janeiro, cuya Bahía de Guanabara acogerá las competencias de vela. Río de Janeiro, ciudad que acogerá los Juegos Olímpicos en 2016, debe hacer más análisis bacteriológicos de sus aguas por sugerencia de este organismo que hace parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Esa fue la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que la bellísima pero contaminada Bahía de Guanabara sea escenario de las competencias de vela. La recomendación oficial va encaminada a hacer con una mayor frecuencia los análisis bacteriológicos, principalmente enfocados a la bacteria Enterococcus y coli. La Organización Mundial de la Salud asegura que estos test son suficientes para garantizar la salud y tranquilidad de los atletas y de todas las personas que visitan las aguas de Río de Janeiro en este caso particular. En agosto pasado, una de las rutas para las pruebas de vela tuvo que ser modificada debido al exceso de basura flotante, lo que llamó la atención de los atletas y de la Organización de los Juegos. Las autoridades de Río son conscientes que no podrán llegar a la meta, limpiar el 80% de su bahía y esto ha puesto en alerta sobre los riesgos de enfermedades durante los Juegos Olímpicos que se celebrarán del 5 al 21 de agosto del próximo año. Recuerden que pueden encontrar esta y más información relacionada con el deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ED13 cambiada por un 3. Igualmente en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! 3Sports Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.